Seguimos en Los Alcarizos, y es que comunitarios del kilómetro 14 en La Ciénega, en la Autopisa Duarte, quienes tienen años residiendo en estas viviendas, se han visto en la obligación de salir de ellas, ya que han sido afectadas por las fuertes ciudades. La gente que vive en este sector, prácticamente en el barrio Canaán, tú sabes que kilómetro La Ciénega, por aquí abajo, tiene problemas con estas cañadas, porque la mayoría de gente están saliendo afectadas, se les está dañando su cosa en su casa, su ropa, su pertenencia. Mi casa se llenó de agua, que yo tuve que sacar a mis niños, y tengo unas que asmática y se me enferma, y aquí a mí nadie me ha dado solución de nada, me han tumbado mi pared y tampoco me resolvieron. Estoy durmiendo en una casa ajena por ahí. ¿Ha tenido pérdida usted ya en su casa? Claro, todas mis pertenencias están llenas de agua, mojada, mi cama se me perdió, todo lo mío está perdido. Todo, no tengo nada. Mira, mi casa está llena de agua, me levanté, el agua me daba por las rodillas. Todos los días, yo tengo problemas de salud, yo tengo azúcar, presión, tiroides, y no vino una autoridad a darme auxilio. Todos los días de que harinea, todo el agua bueno por aquí es que viene por la calle. Y esa caña, todo lo que tiene Basteria. La gente vive lleno de Basteria, con más amor y con de todo, porque toda esa agua viene de ahí de los hidalgos, que es de cético, de cloaca, de todo. Y nosotros no estamos tomando esa agua. Cada vez que llueve se nos mete el agua, se nos joga todo, yo tuve que hasta mudarme. Yo vivo ahí, vivía, y tuve que mudarme, porque cada vez que llovía se me mojaba todo, y los muchachos también, vivían cada grato enfermos. Me llama mucho la atención que hay muchos niños en ese sector. ¿Cómo se hacen ellos para trasladarse a los colegios o escuelas que ellos van? Mi amor, lamentablemente, cuando llueve, no podemos mover. Aquí hay unas niñas que también sufren de asma, que acá hay la tobiva interna, y nada. Ni el presidente de la junta de vecinos, nada. Viene aquí a ayudarnos absolutamente en nada. Allá entró la casa está llenando de agua. Tú sabes, yo tengo dos niñas. Yo salí con dos niñas afuera. Pero la casa está llenando de agua, toda la cama estaba mojada, todo. Yo no tengo ni ropa para poner.